La Biblia La Biblia La Biblia Ahora que abiertas están las puertas Ahora que tengo libertad en todo Oigo las quejas de aquellas rejas Que me encerraron en tu jauladero Yo nunca quise salir de tus brazos Porque en tus manos me sentí feliz Fui la tierra por donde tus manos Vieron un surco de principio a fin Más te crecieron de repente alas Y abandonaste nuestra caula de oro Te fuiste al aire con mis propias armas Y me dejaste besar mal solo Más te crecieron de repente alas Y abandonaste nuestra caula de oro Te fuiste al aire con mis propias armas Y me dejaste besar mal solo Más te crecieron de repente alas Y abandonaste nuestra caula de oro Te fuiste al aire con mis propias armas Y me dejaste besar mal solo Te fuiste al aire con mis propias armas Y abandonaste nuestra caula de oro Te fuiste al aire con mis propias armas Y abandonaste nuestra caula de oro Y abandonaste nuestra caula de oro Y abandonaste nuestra caula de oro Y abandonaste nuestra caula de oro